Lo de jugar a videojuegos siempre está muy bien, pero la idea de hacerlo sin la necesidad de pagar y sin que tengas a la policía reventando la puerta de tu casa, como que de verdad llama mucho más. Y es que aquí vengo a traeros varios JRPGs que cumplen esta idea de ofrecerse a coste cero y sin salir esposado. Hablamos de JRPGs gratuitos. Para empezar te iremos por uno más reconocible, Hawkeye Star Rail, un JRPG de los mismos creadores de Genshin Impact, con la salvedad de que este título nos mete una historia y ambientación más futurista y de ciencia ficción. Pero en plan guay, de esas en las que te la apela un poco su lore, ya que tú has venido para sepear a todos los personajes y pasar de lo que viene siendo a ser el juego. Aunque igual al resto también nos puede interesar el sistema de combate, en el que nos meten turnos bastante dinámicos y que merecen la pena si realmente os gusta este tipo de jugabilidad. Mientras que su historia se nos presenta con una elección brutal, escoger al personaje masculino o femenino. Después de esas primeras 3 horas vemos como somos arrastrados a una historia de esas típicas que se le ocurren a tu colega el Petas, en la que nos cuentan que una nave espacial ha sido invadida por ciertas criaturas. Pero unos instantes antes comenzamos tomando el papel de algunas waifus que se encuentran haciendo limpieza de manera violenta, para acabar por lo que sea invocando a nuestro protagonista. Ya después pateándonos media nave y masacrando sin contemplación a decenas de enemigos, una vez que nos hemos librado del tutorial y hemos aprendido que hay una especie de tren espacial que debe moverse por movidas mágicas que no vamos ni siquiera a plantearnos, nos pondremos a completar misiones, seguir una historia de viejecillos que es tan guay pero que abandoné por pereza, y por supuesto entenderemos que el valor del dinero no se mide en la riqueza que tengamos, sino en la capacidad de conseguir personajes y cosas random con dinero in-game, que para nada no mete un sablazo en la cuenta bancaria. Pero obviamente el gratuito de este juego nos deja un buen margen de maniobra y horas de diversión, sin embargo vamos a vivir una especie de bombardeo nuclear de gachas, en el que nos meten en una adicción peor que las tragaperras cuando las usamos con el dinero de otras personas. Porque si, aquí los micropagos son parte de la esencia del juego, aunque tampoco vamos a llorar por no conseguir a un personaje furro, al menos no durante lo que dura este vídeo. Así que ya sabéis, subiros al expreso de gachas y enganchaos a este buen juego, y disfrutad si conseguís no pagar ni un duro por el camino. Quizás muchos ya conocíais lo que es RPG Maker, pero a los que no, aquí os voy un resumen rápido. ¿Os gustaría crear RPGs pero sois unos mancos que no sabéis ni codificar un hola mundo? Pues RPG Maker os presenta un motor simple de edición y creación de RPGs de manera sencilla e intuitiva. Pues bien, os hablo de esto ya que este juego, Eternal Xenia, ha sido creado gracias a este motor. Y si bien quizás gráficamente no os llame más la atención que pasaron la plancha por los bajos, os aseguro que este juego nos decepcionará. Tomamos el papel de Xenia, una joven que como cualquier buen protagonista de videojuegos, vive la desgracia en sus carnes al ser atacada por un demonio que no da muy buena vibra a su madre. Y bueno, el juego se podría haber acabado ahí y quedaría guay, pero las cosas hay que alargarlas. Así que Xenia es rescatada por una sacerdotisa, de esas que las misas las da de borrachera y con un par de espadas por si se le escapa algún fiel. Aunque la cosa se va de madre un buen día en el que esta señora se va de picos pardos a la torre de la eternidad, de la que dicen que concede deseos a costa de ser poseído tipo la niña del exorcista, pero con peores efectos especiales. Y nuestra protagonista obviamente decide perseguirla a ver qué leñes hace. Solo que el camino es algo más difícil de lo que podría ser un paseo por el parque, ya que aquí toca meterse unos buenos chutes de violencia y arremeter contra todas las criaturas que nos van bloqueando el camino. En unos combates de acción que tampoco os van a volar la cabeza, pero que se disfrutan si vamos hasta arriba de sustancias totalmente legales y si simplemente no venís esperando una maravilla. Por suerte es un juego cortito, sencillo, entretenido y con una historia que crece y se vuelve mejor con el tiempo. Además de tres finales distintos, ¿por qué no nos conformamos con una historia lineal con un único final? Así que sal de una partidilla y comentad qué os ha parecido. Recientemente nos ha llegado Woodering Waves, que mal traducido al español viene siendo ser oleadas de borrachera. Un JRPG de acción y de estilo ánimo que quiere meternos en un mundo lleno de combates, exploración y una traducción al español que si bien no está mal, unos parches estarían mazo guapos. Comenzamos medio drogados en el espacio, junto a una diosa o lo que sea, que nos abrió un agujero en el pecho y decidió mandarnos a un mundo posapocalíptico en el que una catástrofe conocida como el lamento arrasó con el mundo. Y nosotros somos el errante, un o una flipao que se despierta sin memorias, pero con poderes mazo guapos y alguna que otra visión. Claro, como somos idiotas debemos buscar ayuda, pero por suerte nos recogen un par de chicas que funcionan como guías de este mundo e igual también reparten buenos mamporros. Desde ese momento nos tocará descubrir que somos unos máquinas que absorben criaturas con las manos y que el mundo está guapo para explorar y reunir un grupo de personajes gracias a un sistema que nadie conoce llamado gachas. Porque sí, es un free to play, así que los micropagos están acechándote para que caigas. Pero con nuestro espíritu fuerte y la tarjeta con menos 3 euros a fin de mes, podemos soportar cada ataque. Y claro, si queréis disfrutar de un juego que nos vende combates realmente entretenidos, con acción, así como la capacidad de invocar a criaturas o volverse furros, este juego puede ser muy bueno para vosotros. Eso sí, recordad que es un mundo abierto y podemos explorar un poco a nuestro antojo. Así que estáis obligados por contratos sin firmar a perderos a tomar por saco e ignorar su historia. ¿Os atrevéis a aventuraros por este juego? Aquí tenemos un juego que son dos a la vez, y que igual es una fumada de primeras. Pero es que hablamos de la archiconocida saga de SEGA Phantasy Star con su Phantasy Star Online 2 y su extensión New Genesis. Juegos que por supuesto son gratis si no contamos con el tema de pagar por algunas cosillas. Y sin embargo, nos presentan una gran cantidad de horas de gameplay e historia que seguro no os defraudarán. Tomando el rol de un recluta de ARCs, nos aventuramos por el espacio que a cuenta de un gobierno madrileño al menos se mide 2 Bernabeus. Por el que iremos buscando planetas que pueden ser habitables. Pero claro, la cosa es que esto no es tan fácil como puede parecer. Más allá de buscar a una aguja en un pajar, vemos como durante los ejercicios de graduación de nuestro prota y compañía son atacados por unas criaturas super cariñosas que quieren matarlos. Aunque la suerte está de su lado y son salvados por un par de miembros del grupo. Luego resulta que nos tocará investigar la actividad de los Fallspawn, estos bichos, por toda la galaxia. Y para meter más rollo a la historia, una señora nos entrega un artefacto capaz de modificar el destino y porque sí, nos encontramos con una chica a la que rescatamos pero nos salvamos de que tenga más amnesia que nuestros recuerdos de Time and Eternity. Desde ese momento nos toca viajar a través de varios episodios que nos llevan desde traiciones hasta por supuesto cargarnos a dioses malvados. Aunque claro, eso no es todo ya que falta New Genesis. Esa secuela que es a su vez el mismo juego. Solo que nos toca ir mil años después de los eventos de este. Que para resumir un poco la historia de la peor forma posible, diré que caemos del espacio en una pequeña nave como si fuéramos Goku llegando a la tierra y después nos pegamos contra los roboces hasta que se acaba. Entrando a comentar lo jugable, si bien ambas partes comparten ciertos aspectos, se puede decir que cuentan con muchas diferencias. En estos juegos contamos con distintas razas y clases para personalizar a nuestros personajes, desde furros cazadores hasta furros luchadores, con armas y demás movidas de mecánicas que se suman a cada paso. Mientras que el combate es de acción pura y dificultad recomendable para sufrir en bastantes momentos. Aunque por supuesto, en New Genesis se nos presenta con varias mejoras que lo hacen mucho más disfrutable para los amantes de la violencia. Pero si hay algo que a mí te interesa a estos juegos es la capacidad de poder jugar con colegas, que supongo que todos tenemos al menos uno imaginario, con quienes podremos completar misiones y avanzar en la historia. Sin embargo, si estáis buscando un juego al que chale unas poquillas orillas y disfrutáis de perder la vida jugando, con estos títulos vais a aprender de verdad a odiar los juegos free to play. Probadlo y si seguís vivos comentad que os ha parecido. Un juego indie pero que cuenta con un combate interesante, buena historia y personajes es sella de Crimson Eclipse. Y, sobre todo, es gratis. Aquí nos ponemos en los zapatos de Seth, un bandido que empieza la historia escapando a unos soldados como quien escapa tras haberse robado medio mercadona. Porque claro, resumiendo un poco la movida a mi manera, parece que el mundo se va a la puta por una crisis climática y de recursos. Así que unos pavos, creyéndose los gemeres rojos, deciden que está guay eso de prohibir la tecnología y renovar el sistema feudal. Aquí entra nuestro prota, al que el imperio le persigue por ser un desertor y haber robado una armadura que seguro le quedaba bien guapa. Pero la realidad es que resulta que uno de los vasallos del emperador piensa que el chaval tiene una relación con un cristal rojo que podría tener la solución a todos los problemas del mundo. Sin embargo, a Seth se le apela un poco y permanece como fugitivo mientras vamos descubriendo la historia de este planeta y resolvemos conflictos que, con grandes cambios de guion, nos dejarán pegados a las teclas del ordenador queriendo ver su desenlace. Tengo que añadir, porque es una verdad como una casa, que este juego tiene unos pequeñísimos detalles que igual os recuerdan a otros grandes juegos del género. No, no solo me refiero a la parte jugable, sino que estos máquinas aprovecharon varios assets, sonidos y demás movidas de otros juegos, haciéndole una peineta al copyright y trayéndonos, por suerte, un juegazo que es rara avis entre los títulos de RPG Maker. Os prometo que este título, con sus jugabilidades por turnos, 19 personajes jugables y una historia de Opa, os encantará y desearéis probar el próximo título de su creador. Más RPG Maker, pero porque empieza a molar mucho el tema con Grimm's Hollow. Solo que este título, aparte de presentarnos un estilo artístico interesante, nos mete de lleno en una historia muy cortita, pero entretenida. Ya de primera, sabemos que se trata de un juegazo ya que despertamos rodeados de parcas y globos de fiesta. Porque claro, somos una chavala muy maja llamada Lavender, quien acaba de morir. Si bien eso está guay, resulta que su hermano pequeño también parece haberse convertido en un alma en pena, solo que no se encuentra con nosotros e igual toca que lo busquemos por cuevas porque debía ser un oso o algo, para ver si aparece el chaval. Claro, lo acabamos encontrando, pero es un mojón blanco, que igual decepciona, pero al menos nos lo llevamos como mascota por nuestra aventura. Mientras tratamos de buscar una forma de volver a la vida, íbamos conociendo una historia sencilla pero triste y con muchos detallitos que seguro os acaban encantando. Porque sí, aquí tenemos una aventura bastante simple, con un lobby central donde compramos o charlamos con NPCs, así como varias cuevas donde nos metemos a segar almas porque nos ha tocado ser también parte del culto de la parca. Aunque parece que cuando pierdes la vida, adquieres habilidades de combate y te metes en batallas por turnos. Cargados donados para cosechar y un árbol de habilidades para ver si nos graduamos de la muerte y nos vamos a tomar por saco, podemos ir empleándonos a tope para arrasar por este juego y alcanzar su final. Que seguro muchos trataréis de lograrlo nada más acabar el vídeo. Tomad algún pañuelo y disfrutad de esta cómica y triste historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto varios JRPGs que igual nos roban la cartera navajazos de primeras y que pueden ser muy disfrutables. Pero, ¿conocéis algún otro JRPG gratuito? ¿Cuál es vuestro favorito? Dejadmelo en comentarios. Os veo. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!